El 1 de junio de 2009, Microsoft anunció un nuevo periférico durante su conferencia de la E3 llamado Project Natal, que después pasó a ser conocido como Kinect. El dispositivo prometía revolucionar la manera de interactuar con los videojuegos, removiendo el joystick de las manos del jugador y convirtiéndonos a nosotros en el control. Desde first person shooters hasta juegos familiares, Kinect apuntaba a crear una mayor inmersión para nuestros videojuegos. Kinect cuenta con tres aparatos en su parte frontal, un proyector infrarrojo, una cámara infrarroja para captar la profundidad y una cámara RGB estándar para captura de video. El proyector dispara una malla de puntos de luz infrarrojos que permite la localización de objetos de manera tridimensional. Cuando los puntos de luz chocan con un objeto cercano, la cámara infrarroja los capta para crear una imagen como la que vemos ahora. Con estos datos, se puede crear una imagen representativa de la lejanía de cada objeto captado por Kinect. Un chip interno dentro de Kinect, desarrollado por la compañía israelí PrimeSense, analiza la malla de puntos determinando cuáles están más cerca y cuáles más lejos en base a la intensidad con la que la cámara infrarroja los detecta. De esta manera, se crea una imagen tridimensional simple. Mezclando ambas muestras de información, se logra crear una representación más fiel de los objetos. Ahora Kinect no solo es capaz de distinguir la lejanía del jugador, sino también distinguir detalles más precisos como los dobleces en la ropa. La cámara RGB es solo eso, una cámara regular. Su máxima resolución es de 1280 x 960 pixeles, pero esto la limita a funcionar a tan solo 12 cuadros por segundo. En resoluciones menores, alcanza 30 cuadros por segundo fácilmente. Sin embargo, esta cámara se puede combinar con los datos de profundidad antes obtenidos para lograr diversos resultados. Como por ejemplo, al saber la ubicación tridimensional exacta de los objetos, se puede colocar una máscara en todo aquello que no sea parte del jugador para crear un efecto chroma key, sin necesidad de una pantalla verde. También se puede aprovechar la percepción de detalles para lograr reconocimiento y seguimiento facial. Ahora saben de dónde salieron los emojis interactivos del iPhone X. Finalmente, se puede mezclar la información del proyector y ambas cámaras para mapear un esqueleto sobre el jugador y así seguir todos sus movimientos. La precisión depende mucho de la calidad del software que lo utilice y es por eso que hay algunos juegos que lo siguen mejor que otros. Como es difícil seguir los movimientos humanos al 100% utilizando solamente óptica, Kinect se apoya de una librería de estadística que le ayuda a predecir los movimientos del jugador basándose en su posición actual.